¿Qué es el Centro de Vélez Málaga? Aquí brevemente podéis ver mi trayectoria profesional, en definitiva me defino como alguien inquieto en la innovación educativa y nada, pues me gusta investigar, aplicar dinámicas y herramientas de aprendizaje con las que motivar al alumnado y principalmente desde el Flip Classroom, el aprendizaje basado en proyectos y la esencia de todo éxito en la metodología activa como es el aprendizaje cooperativo. Bueno, el proyecto que voy a presentaros en primer lugar está deseando para el curso de primero de la ESO en la materia de inglés, aquí los tenéis pues todos contentos porque acabamos el proyecto y también pues como no decirlo porque ya empezaban las vacaciones, así que aquí están, es una suma perfecta. El alumnado que he tenido en estos dos cursos pues ha sido bastante heterogéneo, heterogéneo me refiero a que desde sexto de primaria que es de donde procedían, han tenido diversas rutas de aprendizaje en torno a la metodología basada en proyectos, sobre todo también a la incorporación de las TIC en los procesos de aprendizaje. Atención a la diversidad, como no, yo también creo y me sumo a la idea de que el aprendizaje basado en proyectos y las herramientas de proyectos de día son perfectas también para trabajar la diversidad en el aula, porque integran también distintas vías o pasos de aprendizaje para motivar a nuestros alumnados. La cohesión grupal, como comentaba al principio, me refería al aprendizaje cooperativo como herramienta de aprendizaje con la cual poder desarrollar propuestas de aprendizaje, en este caso pues bastante fructíferas en mi caso. Y luego pues como no, tal como la normativa nos invita, los contenidos y las competencias se aunan para producir la contextualización en el aprendizaje. Desde los contenidos podemos desarrollar experiencias de aprendizaje, como citando a Fernando Turjillo, pues memorables. Bueno, el REA que he aplicado, como comentaba, es MyTown, es el segundo año en el que trabajo el proyecto EDIA en el aula, a lo largo de mis distintos cursos. Al final comentaré que también lo aplico en otras asignaturas, no solamente en inglés, por lo que me enriquece muchísimo la parte no solamente conceptual del currículo, sino también la competencial. Es un recurso atractivo y real. ¿Atractivo por qué? Porque los alumnos lo sienten como suyo. Y real también porque lo aplica en un entorno que conocen perfectamente, como es la ciudad de Vélez Málaga. Es un recurso muy potente de una perspectiva comunicativa. Al estar enfocado a la materia de inglés, pues el enfoque comunicativo y lingüístico se potencia muchísimo. No solamente la parte oral, sino también la parte escrita. Y luego añadiendo los otros bloques de destrezas comunicativas, como pueden ser también la comprensión oral y escrita. Son proyectos, en este caso, que son socializadores. Es decir, el grupo, la asignación de roles, la capacidad de colaborar y llevar a cabo propuestas de aprendizaje en común, pues le lleva a tener una capacidad de espíritu crítico a la hora de tomar determinadas soluciones o propuestas para sus productos finales. Como he comentado anteriormente, pues tenemos en el aula una gran diversidad de alumnados en relación a sus distintos ritmos de aprendizaje. Y pues también me siento muy feliz y también me emociona, también José Antonio, el sentido de que hay alumnados que al principio, pues oye, estaban acostumbrados y acomodados a la clase pasiva, ¿no? En donde reciban los contenidos, actividades contextualizadas. Y cuando se ven, pues a lo largo del proyecto, capaces de expresar delante de la clase un determinado contenido y encima lengua inglesa, pues la verdad es que es bastante satisfactor. ¿Cómo no? Adaptando, al ser perfectamente adaptable a los contenidos, lo podemos aplicar perfectamente a nuestra ciudad. En este caso, Vélez-Málaga. En donde los contenidos curriculares, pues tienen una gran relación. Investigación e indagación. Antes de desarrollar el producto final, previamente han habido una serie de pasos que han tenido que cumplir, en donde los contenidos curriculares han estado presentes. En este caso, pues, como pueden ser expresar direcciones en inglés, el uso de las preposiciones del lugar, expresión del presente simple e incluso expresión del imperativo. Todos estos contenidos que están presentes en los recursos discursivos lingüísticos de la materia presentes en la normativa, se han llevado a cabo a lo largo de este REA. Y que han tenido, pues, algunos de sus productos finales, las presentaciones que libremente cada grupo ha elegido para desarrollarlas. ¿Cómo lo he aplicado? Bueno, pues, como han comentado mis compañeros, yo también creo que es fundamental que el alumnado tenga acceso al REA en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Es decir, aplicar el Mobile Learning a este tipo de recursos es fundamental para que el alumnado no solamente sea autónomo en su propio proceso de aprendizaje, sino también, pues, sea también responsable ahora de desarrollar las distintas tareas que se le proponen. En mi caso, pues, trabajo con Google Classroom, una herramienta que es un gestor de aula, en el que permite ir colgando las distintas actividades y recursos en el aula y que considero fundamental para que ellos lo tengan a mano. En este caso, aquí veis en la sección de información, aparece el REA aquí al principio y, en este caso, también infografías y distintos recursos, como pueden ser textos escritos, readings y luego también distintas presentaciones o rutinas de aprendizaje, rutinas de pensamiento, perdón, que trabajamos también en el aula para invitar alumnado en la realización del speaking, digamos, de la expresión oral. Y, bueno, en definitiva, pues, me permite no solamente tener un contacto con el alumnado y familia, bueno, con el alumnado de un modo seguro, sino que también, pues, permite, en este caso, tener a mano los productos finales ya realizados. Y, cómo no, importantísimo, el feedback, la capacidad de retroalimentar el proceso de aprendizaje del alumnado a lo largo de todo el REA, es decir, ayudándole a la mejora de su propio aprendizaje. Bueno, ¿cómo le he aplicado? Pues, como hemos visto anteriormente, el proyecto, pues, es atractivo y real. Hay una sección, si no recuerdo mal, que era Liverpool o una playa, que tenían que hacer un formulario en donde tenían que destacar los principales lugares de este caso de Liverpool. Y yo pensando, digo, ¿Liverpool por qué? Si están aquí en Vélez Málaga. Pues, nada, me cogí la moto, me cogí el trípode, me cogí el iPad y me fui a grabar a los distintos lugares de Vélez Málaga en donde lo utilicé como listening. Aquí lo podéis ver en el canal que tengo en YouTube, Domingo Chica Pardo, en donde tenéis aquí, pues, nada, veis vídeos muy cortos en donde, bueno, aquí en el centro comercial la gente pasaba, diría, bueno, ¿este de dónde viene? Los alumnos me decían, ¿esto lo has hecho tú? Digo, sí, sí, esto es para vosotros. Y, bueno, lo utilizaba como recurso de síntesis de información o de fuente de información para crear las infografías como producto final y, como no, para trabajar la expresión, perdón, la comprensión oral, los listening. ¿Vale? Cada uno de estos vídeos iba incrustado en un formulario de Google y en cada formulario, pues, preguntas, en este caso, sobre listening, ¿de acuerdo? Que el alumnado iba haciendo autónomamente a lo largo de la unidad. Bueno, no lo voy a reproducir, pero ahí lo tenéis posible, queréis echar un vistazo y queréis conocer Vélez Málaga. Bueno, como aspecto de mejora, pues, en algunos de ellos, pues, el audio no es muy bueno. Incluso las familias, Domingo tienes que grabarlo otra vez, digo, bueno, pues, en el verano, ahora no tengo tiempo. Ese es el feedback que yo recibo. En el caso de Flip Learning consiste no solamente la parte, digamos, de selección de información sobre Vélez Málaga, sino también el aspecto de adelantar, en este caso, contenidos conceptuales, como pueden ser las preposiciones del lugar o el presente simple o el uso del imperativo en inglés, ¿no? No explico el presente simple a 30 alumnos en inglés, porque, evidentemente, solamente iba a llegar a unos cuantos. En el caso de Flip Learning me permite, mediante vídeos enriquecidos con preguntas, comprobar no solamente su nivel de comprensión, sino al mismo tiempo también trabajar la comprensión oral del mismo modo y también la expresión escrita. Repito, el poder de Flip Learning no es ver vídeos, sino trabajar los vídeos. La evaluación formativa. Hemos utilizado quizzes a lo largo de todo el REA, en donde nos ha permitido ver, pues, nada, la consecución o asimilación de los contenidos por parte del alumnado. Como he comentado anteriormente, el aprendizaje cooperativo con estructuras simples, porque, repito, este alumnado no viene de trabajar en metodología activa en primaria y la dinámica que principalmente hemos trabajado ha sido un 2-4 o el folio giratorio, que le ha permitido, evidentemente, pues, en este caso aquí tenéis una ficha que viene todos los recursos dentro del REA sobre cómo localizar un punto de una ciudad. Entonces, utilizaban expresiones como tone right, tone left, go straight tone, etc. Y ellos en grupo, pues, preparaban el speaking que al final en clase, pues, exponían bien conmigo o con el auxiliar de conversación. ¿Qué más? Pues aquí lo tenéis, las destrezas lingüísticas. Una vez hemos cumplido el ciclo, en los últimos minutos de clase, los grupos, pues, exponían con el auxiliar de conversación, en este caso los contenidos o discursivos lingüísticos que tenemos que llevar a cabo. Otro aspecto importantísimo también de los REA y que es un producto, pues, actual y un producto que va en relación a la necesidad educativa o requisito del ordenado del siglo XXI es trabajar las cuatro Cs del aprendizaje del siglo XXI. En primer lugar es la colaboración, como he visto anteriormente, la colaboración, perdón, por medio del aprendizaje cooperativo. También, cómo no, la creación. Ellos han trabajado el porfolio de modo analógico. No, repito, no iba dosificando la integración de distintas dinámicas a lo largo del REA y no quería saturarlos con herramientas digitales. La creación a continuación, la comunicación. En este caso, veis, aquí tenéis un documento compartido, un Google Doc, en el que el writing lo trabajaron de la información que obtuvieron con los vídeos que habéis visto antes de Vélez Málaga. Ellos desarrollaron un pequeño writing de no más de 140 caracteres. ¿Os suena? Y finalmente, pues, aquí cada uno de ellos expuso el contenido. Aquí tienen que expresar comparativos y superlativos. Vélez Málaga is more beautiful than Torre del Mar. Siempre. Los que eran de Torre del Mar, Torre del Mar is the most beautiful. Bueno. Y luego con su nombre, pues, para luego poder difundirlo vía Twitter, como veréis a continuación. Aquí tenéis Espíritu Crítico. En el centro, este año me he incorporado un carrito de 30 Chromebooks y nos permite, pues, llevar a cabo las tareas, no solamente de contenido, sino también competencial en el aula. Pienso que, en este caso, a la hora de desarrollar bien un REA o una propuesta de ABP, las tareas deben desarrollarse en el aula para el profesor comprobar, evidentemente, pues, que dichas tareas, tanto conceptuales como competenciales, se llevan a cabo. Y el Espíritu Crítico, pues, evidentemente, está presente tanto en la realización de las presentaciones de modo colaborativo, compartiendo, en este caso, Google Presentaciones, o bien de modo individual, haciendo la infografía con la herramienta PictoChart. Bueno, aquí lo tenéis, pues, aplicando los distintos elementos y en donde, pues, trabajamos una gincana a finales de la unidad en donde me permitió no solamente trabajar el aspecto colaborativo, sino también poner a prueba la comprensión oral y escrita del alumnado. ¿Cómo lo hicimos? Pues, mediante este documento, en donde... A ver, aquí está. Cada grupo, pues, le daba una parte, un grupo uno, aquí lo veis, location, tenían que leer este texto, tenían que, al mismo tiempo, responder las preguntas de las distintas zonas de Vélez-Málaga y cuya respuesta estaba en estos... ¿Cómo se llaman? Gracias. Virginia, paneles. Presente en las zonas, digamos, más turísticas de Vélez-Málaga. Bueno, aquí, en la parte superior, estaban en español, con lo cual no podía hacerle preguntas de... conceptuales. Es decir, no podía decirles, por ejemplo, ¿cuándo se construyó tal? O ¿cuándo...? No podía, porque estaba en español. ¿Qué es lo que hacía? Pues, bueno, dame... Hay en la línea cuatro, hay un adjetivo tal. Sinónimo de beautiful. The simple path of to be. Entonces, tenía que ingeniármelas para que la parte de español, porque entre ellos decía, no te preocupes, está en español. Pero yo no le decía, no son preguntas de información, son preguntas, en este caso, de contenido. Con lo cual, pues, me vino bastante bien. Incluí también aquí la parte de lengua castellana, ¿no? Un grupo nominal. No, digamos, preguntas donde yo podía detectar qué grupos, pues, iban más avanzados en este sentido. Pues, entonces, la verdad es que lo hicieron bastante bien, aquí en este caso. La Casa Cervantes, lo tenéis todo en la presentación, está enriquecido y lo podéis ver. Bueno, vuelvo a la presentación. ¿Qué les sirvió, como comentaba anteriormente, para crear las presentaciones que hicieron colaborativamente? Aquí. A ver, aquí. Las presentaciones lo tenían que exponer en clase, en los grupos correspondientes, y cerciorándome previamente antes de que esa presentación, pues, evidentemente, había sido hecha por el grupo. Se puede comprobar en presentaciones de Google, yendo al historial de revisiones, y comprobando que cada usuario ha tenido participación en el documento. Entonces, podía, en este caso, permitir, vale, podía hacer la presentación porque sé que la había hecho entre todos. Solo lo hago cuando van a salir. Es decir, yo les digo, sé perfectamente quién lo ha hecho y quién no, o quién se conecta y quién no. Pero, repito, al haberlo hecho en clase y empezado ellos, puedo comprobar evidentemente que la tarea, o en este caso la actividad, se ha hecho en clase. Bueno, aquí tenéis la gincana, donde están, pues, buscando información. Aquí lo tenéis, la parte en inglés, en donde cada grupo, pues, está sintetizando, seleccionando la información que, posteriormente, irían a utilizar en su presentación. Bueno, aquí tenéis un ejemplo del PowerPoint. A ver, creo que, ah, sí está enriquecido. Vale. Es decir, con sus fallos y todos, daos cuenta, hecho por. Bueno, pues, bien, son con fallos y todos. Pero, si os dais cuenta, pues, nada, cada uno de ellos, en este caso, les invitaba a que describieran cada imagen en donde las diapositivas tuvieran la mayor, a ver, protagonismo de imagen, no de texto. Porque, si no, vais a leer el contenido. Entonces, una imagen, pues, se explica. Y, a partir de ahí, me servía, utilizando la metodología AICLE, para poder visualizar o adelantar contenido lingüístico mediante el uso de la imagen. Y eso lo suelo utilizar muchísimo a la hora de desarrollar los speakings. Aquí tenéis otra. Y el texto colaborativo que habéis visto antes, pues, utilizo mi cuenta de Twitter. Por ser menores, pues, no pueden utilizarla. Y esto está presente, creo, que en la última actividad del proyecto, en donde, pues, se invita al alumnado, en este caso, a expresar, ¿no? Pues, qué entiende por Vélez Málaga, qué opine sobre la ciudad. Y, si echáis un vistazo, pues, aparecen, en este caso, les dije, uso de comparativos y superlativos, expresión del presente simple y preposiciones del lugar. La rúbrica iba en función del uso o presencia correcto de ese tipo de estructuras. Lo podéis ver todos, lo está enriquecido, con sus fallos y todo, está copiado y pegado. ¿Os veis? Beautiful churches. Es decir, ¿no? Que hay, pues, errores que son, pues, comunes o normales en este tipo de niveles, ¿no? Pero que, al final, el texto es comprensible. Ha cumplido con su finalidad y es otro modo de trabajar, en este caso, de un modo motivado y real, el REA, en este caso, aplicado a la expresión escrita. Bueno. ¿Qué resultado hemos obtenido? Aquí tenéis el producto final, que fue una infografía. Hubo, la propuesta original en el REA, consistía en realizar un vídeo, pero trabajamos, no lo he dicho al principio, trabajamos en el primer trimestre en Project A Cookbook, en el segundo trimestre trabajamos en MyTown y en el tercer trimestre, segundo trimestre Family Tree y en el último en MyTown. No quise sobresaturarlos de nuevo a otro vídeo, entonces cambié el producto final, en este caso, por una infografía que sí habían trabajado en el curso anterior, con lo cual me permitía ir más rápido a la hora de trabajar el producto final. Y aquí tenéis las distintas infografías que trabajaron con la herramienta PistoChat, ¿de acuerdo? Del mismo modo que en el Writing, en el Speaking o en los Listening, en este caso, que es como comprensión oral, aparecían las estructuras gramaticales propuestas en el REA, también aparecen, como podréis ver, en cada una de las infografías y que fueron evaluadas con una rúbrica. Aquí tenéis otro caso, en donde, pues nada, eligieron hacer restaurantes y di, pues, en este caso, carta blanca para que eligieran sobre qué escribir. Hay infografías desde Vélez Málaga, restaurante, playa, Semana Santa, es decir, sobre todo, y que lo aplican, en este caso, de un modo libre y autónomo por parte del alumnado. En este caso, el REA me permitió dar un producto final abierto y elegible por el alumno con el que más se sintiese identificado. Profe, ¿lo puedo hacer con una presentación de Google? Y no lo tiene ni en mente, ¿eh? Es que me parece más fácil. Oye, pues adelante. Y eso está hecho con una diapositiva descargada en modo PNG y donde hayan incluido las imágenes y, pues, lo han trabajado, ¿vale? En este caso, esta alumna, aquí hicieron una excursión días antes a una potabilizadora y entonces cogió información y la incluyó en el producto final, en este caso del REA, en inglés. La evaluación. Me encantan muchísimo las dianas de aprendizaje, sobre todo durante el proceso. La evaluación formativa, porque me permite, en cierto sentido, ver cuánto sabe el alumno, pero no tanto cuánto sabe, sino también qué siente ante lo que está aprendiendo. No solamente sobre los contenidos, sino también en el modo en el que lo está aprendiendo y cómo puedo ayudarle a lo largo de ese proceso. Si yo en contenido, content, si aquí lo está haciendo este alumno, si yo en content veo que pone un 1, me acerco y le consulto. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu dificultad? Y una evaluación visual formativa en ese mismo proceso de aprendizaje, que es el potencial, creo yo, junto con la retroalimentación de la evaluación formativa. ¿Cómo no con las rúbricas? Aquí tenéis, en este caso, una rúbrica para infografía, en donde la hago con mi herramienta de gestor de aula y doceo. La tengo sincronizada con Google Classroom y cada alumno recibe su rúbrica de modo privado. Y luego, importantísimo, el feedback. ¿De acuerdo? Tanto para bien, yo no nunca digo para mal, para mejora, porque todo se puede mejorar. Y atendiendo, evidentemente, a todos los ritmos de aprendizaje. Bueno, ¿qué nos ha aportado? Primero, aprendizaje significativo en líneas generales. Vuelvo a decirlo. ¿Por qué? Los alumnos trabajan actividad, 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 pero está subrelacionado con tareas. Entonces, cumple el rol principal de la BP. Es decir, cada una de las actividades tiene un fin significativo, que es un producto final. No hacen actividades descontextualizadas. En segundo lugar, la concreción con los criterios curriculares. Es decir, el bloque 4 de nuestra normativa lo cumplimos aquí al utilizar metodologías activas. Partimos del saber al saber hacer y el saber seorestar. El saber lo conceptual, el saber hacer, en este caso, aprendizaje, el ABP, y el saber seorestar, el aprendizaje cooperativo. Trabajo en equipo, la colaboración. Van a ser alumnos que en el futuro van a trabajar en equipo. Entonces, tienen que, en definitiva, saber compartir sus destrezas con los compañeros. Citando a Pere Puyolás, a aprender juntos, alumnos diferentes. La autoconfianza. Vuelvo a recordar al alumno que le costó muchísimo trabajo, era muy tímido e incluso se enfadaba. Que no, que me dejes, que no quiero salir. Pero, hombre, pero sal, que verás cómo lo va a hacer bien. Y poco a poco consiguió el grupo que este compañero saliera de delante. Desarrollo de las destrezas. No olvidemos, la lengua inglesa se compone de cuatro bloques, comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita. Esos bloques se cubren de sobra con el colorrea. Y luego, cada uno de estos criterios de evaluación relacionados con las competencias claves. ¿Qué nos ha aportado? Pues aquí, al final del proyecto, como podéis ver en los dos primeros, califica al profesor. Por lo visto, la cosa salió aparentemente bien. Califica al proyecto. Aquí lo tenéis también. Pues una excelente valoración. Y vuelvo a lo del aprendizaje significativo. ¿Crees que el aprendido tiene aplicación en tu vida real? Pues sí. Entonces yo creo que el REA sí cumple con la función esencial o básica de una BP. Es decir, el trabajar el aprendizaje, en este caso significativo, y que sea algo que no se quede en el aula, sino que el día de mañana, cuando lea un cartel o lea cualquier información, me recuerde a cuando lo hice en el cole por un proyecto llamado MyChown en inglés. Las dificultades. La cohesión grupal inicial. Anoche lo hablábamos, ¿verdad? El trabajar por proyectos y también el aprendizaje cooperativo me supone al principio de curso con alumnado que no ha trabajado de esta manera hacer dinámicas de cohesión. Entonces las primeras semanas pues las dedicamos para trabajar eso. Que se conozcan entre ellos sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, todo. La mejora en la puntualidad de las entregas. En la primera actividad que tienen que hacer no puedo esperar que me la envíen al día siguiente o a la hora o el día que yo le indico. Es un cambio de metodología y ese cambio de metodología implica también un cambio, cómo no, en la forma de trabajar de ellos. Entonces hay que ser flexible con ellos también porque en este caso cuando vienen de primero pues no han trabajado previamente de esta manera. Vencer a la zona de confort del alumno. Profe, ¿qué hago? Comentabas antes. Profe, ¿qué hago? Ahí tienes la actividad. A ver, léelo. Comprensión oral, reading, léelo. Y si tienes alguna duda, oye, pues vamos a tener un momento de lápices al centro, vamos a reflexionar en English porque yo voy pasando con mi 12, voy puntuando y al mismo tiempo al final de clase con mi class 2 yo pues sí, le voy de puntuación. Todo va seguido. Entonces, el alumno, ese confort, por esa comodidad inicial de que el profe me dice, me guía, ¿vale? Y yo hago lo que tú me dices cuando se saca de esa zona de confort también es un reto para el profesorado. La competencia digital, también estoy de acuerdo con mis compañeros. Dependiendo del REA, trabajamos Family Tree también y en un primero lo hicieron de modo analógico con cartulinas y en primero B lo trabajaron pues en este caso con la herramienta que proponen el REA. Es decir, tenemos que adaptar el REA a nuestro alumnado en función puede sus capacidades y competencias a la hora de desarrollarlo. La organización del portfolio, al principio, Task 1, Activity 1, Task 1, Activity 2, explicarles la diferencia entre Tags y Activity que cuando tienen, cuando están contextualizadas y son significativas, ellos al principio, actividad, ¿y qué página pongo? Esa es la pregunta del principio. ¿Y qué página pongo? Porque no hay página. A ver, es cambiar una cultura también de aprendizaje de ellos. y luego timidez, ¿timidez por qué? Porque si han estado muy comoditos sentados en la silla, luego les cuesta muchísimo hablar ante los compañeros y parecerá una tontería, pero en mi caso a mí me ha costado. Yo he sido de todo menos profesor, creo yo, he sido hasta coach, coach, psicólogo, acompañante, oye, y unos minutos en el recreo convenciendo al alumnado de que es válido, pero al mismo tiempo su vergüenza o su timidez le impedí hacerlo. Es que yo esto nunca lo he hecho. Digo, pues bueno, pues me va a recordar a mí por ello, para bien o para mal. Y una conclusión sobre los REA, que creo que es un producto activo flexible, adaptable y modificable que desarrolla contenidos y competencias del alumnado de un modo equilibrado y real. He trabajado, como he comentado anteriormente, Proyecta Cookbook, se han convertido en cocineros, mandaron vídeos hechos en casa cocinando un plato, luego trabajamos a Family Tree en donde investigaron sobre su familia, sus antecedentes, expresándole en Simple Pass, utilizando el lenguaje de la familia, más significativo que eso no creo que haya nada. Y luego también es real, es decir, se aplica evidentemente a temas cercanos al alumnado. Bueno, para terminar, todo esto tiene relación con las competencias claves. Utilizando mi herramienta de gestión de aulas, como podéis ver, cada tarea está seleccionada aplicando los bloques de contenido de la asignatura con sus correspondientes competencias claves. Aquí tenéis los estándares, que son luego lo que utilizo para desarrollar la rúbrica. ¿Vale? En este caso, pues, lo llevo a cabo de un modo real, tanto como he dicho, ante el equilibrio entre contenido y competencias. Y que me permite, finalmente, tener una valoración de la adquisición de las competencias claves por parte del alumnado, tomando como referencia los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación. Y que, evidentemente, luego tienen su equivalencia a la hora de la calificación, como nos propone la normativa. No solamente en lengua inglesa, hemos trabajado de un modo bastante activo los REA, sino también en la asignatura de lengua castellana, en donde me ha permitido, pues, desarrollar competencias claves, colaboración, creación y, sobre todo, un ambiente de trabajo muy sano en donde ir a clase es toda una satisfacción. Los resultados, como habéis visto, están ahí, el alumnado os pide trabajar de esta manera y el tener, pues, herramientas de aprendizaje tan magníficas como esta aportadas por el equipo del proyecto EDIA supone, pues, ser un punto de partida a que os animo a que empecéis. Así que, mucho ánimo y nada, os lo recomiendo. Muchísimas gracias. aplausos. 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 Aplausos.